La secretaria de la Contraloría, María Eugenia Enrique Reyes, confirmó que hay una investigación por los fajos de billetes que Raúl Pozos Lanz, Armando Toledo Hamid y Rocío Abreu Artiñano recibieron en palacios de gobierno, presuntamente durante la administración de Carlos Miguel Aiza González y que fue exhibido en un video a nivel nacional. Sin embargo, señaló que la información es reservada. Así como lo oye, mientras que el gobierno lairista acusa, culpa y exhibe incluso audiencias judiciales para involucrar a sus opositores en temas legales, resulta que lo que involucra a personajes de su gabinete es información reservada. Efectivamente está en investigación, nada más que la información en cuanto al estatus del expediente, bueno, está clasificado como reservado. No podemos dar mayores detalles, pero el día de ayer también le habían preguntado al fiscal sobre la investigación de este tema y había comentado que pidió el original del video a Televisa para que de esta manera se pudiera ver la temporalidad. Nada más recordar que la ley general de responsabilidad administrativa sanciona a servidores públicos en la medida que vayamos acreditando este requisito legal de que sean servidores públicos, se podrá emitir y continuar con la investigación. Sí, se han estado pidiendo estos videos y estamos en colaboración también con Fiscalía para que datos de prueba que contenga en su carpeta de investigación los pueda compartir a la vez en el expediente administrativo.